hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 si vio la miniatura de este vídeo y vio de 100 a 20 te hacen la pregunta de qué va a hablar bueno qué pensarías tú si yo te digo que la calidad de servicio bancario va de 100 a 20 así es los bancos en venezuela un nicolás maduro que por una parte dice que venezuela se está arreglando algunos influencers lo apoyan obviamente pagados apoyan la teoría de que venezuela todo va mejorando de que se ve más plata se ve más dinero sin embargo las cifras que nos envía la superintendencia de bancos es otra aún cuando sí hay movimiento de dinero sí claro que sí y esto gracias a las remesas de aquellos 8 millones de venezolanos que se fueron del país y que están enviándole semana quincenal o mensualmente dinero a sus familiares para cubrir necesidades básicas de comida medicina ropa aquellos padres que dejaron a sus hijos en el país aquellos hijos que se fueron y le envían a sus padres bueno ha habido dinero sí actualmente se habla de que inclusive la nueva empresa petrolera que llegó a venezuela va a traer más ingresos y de repente sí pero si miramos la calidad de servicio que demuestra la superintendencia de bancos en cuanto al uso de cajeros automáticos en el país el hecho de que tú veas que hay dinero moviéndose en las calles pero que tú vayas a retirar dinero de tu cuenta bancaria y hagas uso de un cajero automático y encuentras que el cajero automático está fuera de servicio porque no tiene dinero o porque simplemente está dañado eso es grave solamente conociendo esa idea eso es grave ahora qué pensarías tú si te decimos que están desapareciendo los cajeros automáticos en todo el país por eso hablo de 100 a 20 la superintendencia nacional de bancos ha reportado que de la totalidad del 100 por ciento de cajeros automáticos de cada 100 cajeros automáticos instalados solamente funcionan 20 en cada estado por cada 120 en otras palabras la desaparición y la disminución del uso de los cajeros automáticos en venezuela es algo que se ha hecho evidente desde el año 2015 actualmente el país cuenta con la mitad de los cajeros automáticos activos que tenían en el 2008 sólo la mitad están activos pero eso no indica que todo funcione el economista leonardo buniek magister en economía internacional afirmó que si venezuela no estuviera en crisis se podría decir que la disminución de cajeros es parte de una tendencia global sin embargo la desaparición de los cajeros automáticos en venezuela está asociada directamente a la hiperinflación y también a la falta de efectivo en bolívares buniek destacó que el manejo de efectivo es una operación costosa para las entidades bancarias especialmente en términos de transporte asimismo señaló que actualmente no es legal tener cajeros automáticos con dólares en venezuela pero una decisión ejecutiva del presidente usurpador y criminal nicolás maduro se niega a permitirlo con ello vendría una cámara de conversaciones en cuanto a los dólares así va a haber una dolarización oficial o no en cuanto a si se van a otorgar créditos en dólares y si los cajeros automáticos empezarían a dispensar dólares algo que sería positivo para el país pero vuelvo y repito nicolás maduro en su sapiencia tan absurda ha dicho que no que él todavía no va a dolarizar el país aún a sabiendas de que esto mejoraría la calidad de vida de todos los venezolanos porque se cobrarían dólares se pagarían impuestos en dólares se acabaría el dólar paralelo y el país mejoraría sin embargo el vuelvo y repito en su sapiencia tan absurda dice que no el economista también advirtió que el número de agencias bancarias en el país se ha disminuido drásticamente quedando en menos del 20 por ciento de lo que se tenía en el año 2016 la disminución de uso de los cajeros automáticos ya sea porque no tienen dinero o porque están dañados el cierre de las agencias bancarias todo esto son aspectos que se suman a la compleja situación económica que actualmente atraviesa venezuela el hecho de que haya una gran falta de efectivo y la dificultad para acceder a servicios bancarios esos son problemas que afectan a la población lo que hace necesaria la búsqueda de soluciones que permitan mejorar la situación financiera de nuestro país esta es una poderosa realidad y por eso he hablado de ella me gustaría saber si donde tú vives encuentras cajeros automáticos activos encuentras efectivo todo el tiempo si los cajeros funcionan 100% o simplemente están dañados y nunca los reparan déjamelo en la caja de comentarios dime de dónde me escribes y bueno para tener un concepto más claro déjame tu opinión sobre este tema crees tú que ha mejorado la economía crees tú que necesitamos una dolarización como lo he dicho yo una y otra vez una dolarización oficial me encanta leerte bendiciones regálame un like y te informo que mi canal de escuela para millonarios sigue esperando por ti quieres cambiar tu economía y tus finanzas visita escuela para millonarios quieres acceder a los nuevos cursos que hemos subido a la plataforma visita autodidactamillonarios.com hemos subido el curso de reparación de aires acondicionados el curso de reparación de motos por si quieres montar tu propio taller en tu casa así que no te pierdas autodidactamillonarios.com recuerda que si estás en venezuela cubo nicaragua y no puedes acceder directamente por tu ip debes ir al otro enlace que está en la descripción del vídeo y allí vas a ver un vídeo pequeño corto y conciso donde te voy a enseñar cómo instalar un vpn en cuestión de minutos totalmente gratis para que puedas acceder a toda la información del curso no te lo pierdas es cuestión de hacer unos clics no le tengas miedo a los clics dale bendiciones hasta la próxima adiós y adiós Gracias.